Loco contigo Loco, loco, loco Tú me quieres loco, loco contigo Loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, 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 loco Tú me tienes loco, loco contigo Loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo